Así que puede que este sea su primer enfrentamiento de un mejor de 5. Ayer se cruzaron. Ayer jugaron. Ganó Tropet. Ayer jugaron entre todos ellos. Fueron contra Ronda, entonces jugaron entre todos. Uy, uy, uy. Cuidadito, eh. Cuidadito, que de momento Tropet viene siendo agresivo. Así que es verdad que en este matchup el ser fastballer es algo bastante malo para ti porque te puedes comer toda la cadena de japs de punto a punto al escenario y no puedes hacer nada, que eso lo sabe bien Tropet y también lo sabe muy bien Kierko. También la escalerita, la típica escalerita que hace Steve con estos upfields que son rapidísimos o pueden encadenar, vamos, de forma que no puedes hacer más que recibirlo. Y es por eso que el juego en vertical contra Steve es muy peligroso. No puedes acercarte por arriba y es por eso que cuando hace lo del murito de bloques a la otra persona no le queda más que destruir los bloques o esperar a que termine de picar porque es eso, es muy opresivo. Y bueno, Kierkoa está haciéndolo bastante bien bailando alrededor de él pero es eso, el espacio vertical siempre Tropet intenta ponerlo al Kenko encima suya para poder pegarle un upfield y luego ya empezar a hacer la magia golpeando. Sí, a ver, la cosa está en que sí que es verdad que Kenko tiene bastante tanto por ciento, pero sabemos que con el range el útil, el up smash mandaría mucho, pero bueno para el up smash el de Tropet que ya pilla el diamante así que ahora veremos en cuanto toque una vez a Kenko a ver lo que le hace y digo, mira ahí lo tienes, 34% un momentito. Dos piñas, solo dos piñas, así que ni siquiera era uno de los típicos combos que busca un Steve, lo que suena buscar es esto del upfield, pero bueno, Tropet que a base de piñas sueltas por ese diamante que pega una barbaridad, pega prácticamente en plan Ganon pero en un muñeco totalmente distinto, mientras que Kenkoa está buscando ya alguna forma de matar, pero lo que encuentra es su propia muerte, ese sidey, la manía de tirar sidey de los foxes y los falcos, que como te la vean venir es que te castigan, es que ya no es como en otros juegos, se estapa contra los escudos, es castigable y en este caso Kenko, que bueno, tiene dos estos por detrás y le queda una remada bastante dura por delante. Sí, tiene que hacer aquí de todo y hoy, o sea, desde ayer y hoy, no sé qué pasa con Tropet, que los dimes los está clavando a todo el mundo. Pues nada, la primera que le quita aquí a este Steve, la primera stock, ahora con un poquito de oro esa frentata además, saca lo mismo que el hierro, pero le da un poquito más de, bueno, un poquito bastante más de frentata que viene bastante bien para Steve, si ya me voy a pegar rápido, guau, se ha ido demasiado abajo. Bueno, la primera de calentamiento, para mí la de calentamiento, Tropet se acaba llevando esta y oye, hay que cambiar la dinámica del juego, Kenko ahora tiene que mirar a ver los fallos que ha cometido, a ver si puede poner el remedio y a ver qué hacer contra esto. Sí, a ver qué hacer contra esto porque parece que se le está atascando bastante el Steve a Kenko. Al principio de la partida sí que se acababa un poquito, un par de rescatas de porcentaje, pero es que luego ha sido la fiesta de Tropet. Sí. Y es un poco como, joder, como cuando te echan las siestas, parpadeas y ha pasado una hora, pues un poco lo mismo, pero parpadeas y estás en último stock. Tropet ahora con, tranquilísimo, con el sabiendo que es el que tiene, el que lo tiene fallos. Ay, 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 ay. Opa, 56%. Es rico, eh, para Tropet. Es riquísimo, es riquísimo. Es que Fox, como cae tanto, tan rápido, tiene esa gravedad aumentada, diríamos, es lo que es eso, que es muy combiable. De hecho, hay más de un combo video de gente que saca combos locos en Twitter, que en lugar de usar a Donkey, usa la Fox, porque hay algunos combos que le entran incluso mejor a Fox. Es algo que me parece muy gracioso y que no pasa con los muñecos, más que con Fox es lo que más le pasa. Lo que vamos a ver ahora mismo. No, porque, por ejemplo, con Joker, es fast faller, pero cuando lo haces a propósito. Entonces, ahí se nota mucho porque aumenta su velocidad, eh, velocidad aérea cayendo. Uh, da igual. Voy a volver, mira. Y otro salto. Es que es con la moto de Wario. La moto de Wario es exactamente lo mismo. Recuperas un salto cuando sales de la, de la vagoneta. Así que morirse en Steve también es bastante, bastante complicado. Quengo que se le está atragando bastante esto. Tropet, que ya casi, casi le iguala los tantos porcientos con una stock de, con una stock de menos. Y aquí, Quengo que lo estoy viendo como un poquito, un poquito desesperado, que no sabe por dónde entrar, no sabe por dónde hacer. Le salva el cubito a Tropet, siempre la, la de Porci. La de Porci, pero nada, al final el backer la acaba haciendo. Se lanza con una pie ahí de, de motivación. Me lanzo a por ti. Y poquito a poco tiene que jugar mucho cuidado, sobre todo con los yunques. Sí, sí, sí. Es que los yunques ya lo hemos visto como Tropet lo usan mucho. Un poco como herramienta de isosoria. Como, tiro aquí un muro y aquí no puedes estar. O si estás, te regas un piñón, no sé qué ha pasado ahí porque no se activa la plata. ¿No? O sea, no sé. Parece que la, 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 el pie de Fox, eh, no estaba ahí. No estaba ahí. No estaba ahí. Bueno, ha sido una cosa muy rara, pero este juego con Steve pasa cosas siempre muy raras. Este tipo de cosas. Steve es un personaje muy místico y hemos visto como hay interacciones extrañas que pasan constantemente. Wow. Pero oye, también tiene un juego muy fuerte con esos normales, con ese side y el downer. Hemos visto como está siendo muy imponente por parte de Tropet. A pesar de todo, Kenko ahora se está chupando un poco más. Ha conseguido sacar de la primera vida y ahora está, busca que te busca, echándole fuera. Cuidadito, eh, que Tropet le está costando bastante volver, aunque demasiado peligroso. SF es más, no tiene nada de lag con la recuperación de Tropet. Ha conseguido castigarlo, aunque ahora sí que Tropet, eh, Tropet. Kenko está jugando bastante mejor en esta segunda partida. A ver, está cambiando bastante. Uy, 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 lo que se venía ahí ha sido una pena. Wow, otra vez. Dolor, dolor, dolor. Más, más, más. Sí, 51 en total. ¿Qué Tropet? ¿Dónde vas? Es que da mucho miedo porque dices que se ha matado. Se ha matado Paco, pero no, para nada. Pilla a todo diamante, que en cualquier momento en la siguiente stock seguramente lo veremos. Ahora no querrá utilizarlo, querrá guardárselo para tenerlo bastante fresco, tenerlo nuevo. Pero Kenko es lo dicho. Le queda una pes más para matarle porque yo creo que Tropet está jugando a base a eso. A que sabe que va a buscar la pes más y que no lo quiere. Pero esa es muy buena también. El sign a Uair. Eh, ventaja bastante grande para Tropet igualmente. Se viene diamante, que lo que comentábamos antes. Kenko tiene que jugar como dios en estos momentos. Tiene que jugar a no perder ni una sola interacción. El tema es eso. Es que es muy duro contra un Steak que ya hemos visto, que aunque no tiene mucha velocidad él mismo con la camioneta, puede tirarse en diagonal y puede imponerte muchísimo en el neutral. ¡Uy, cuidadito! ¡La que la ha salvado! ¡Madre mía! Iba a darle casi ese down smash, pero eso sí que va a ser la muerte. Kenko ahora sí que se ha enchufado mucho más, pero Tropet sigue siendo mucho Tropet. Dos a cero para el jugador de Steve de momento. Pues oye, está mucho mejor para Kenko. Ha jugado muy diferente a la de antes. Le ha pillado más cosas. Pero claro, es que el momento que pilla el diamante Tropet muy mal tiene que ir para que pierda. O sea, tiene que jugar a su contrincante perfecto. Porque ya hemos visto, ha sido rozarle dos veces con el diamante y ya se ha muerto. La verdad es que sí. Es que hace un montón de daño con el diamante. Parece tontería. Pero la que consiga una vagoneta o Fire, por ejemplo, aunque no sea lo más óptimo, es que hace un daño tan bestial como ahora. ¡Madre mía! Ahora sí que es que este combo sí que no se dropea porque el Foch es hiperconveable con el fastfalling que tiene. Y mira que he visto en la segunda partida como Kenko intentaba hacer STI a la cadena de Japs de Tropet. Pero es que no había manera. No había Dios que lo sacara. Es como un cortometraje que luego en el IMDB pones cero estrellas de cinco. Este moño que está roto. No vuelvo a pagar entrada para este cortometraje. Qué locura la desventaja que tiene el Foch cuando empieza a recibir las piñas estas que empiezan como, es decir. Parece que le está costando bastante. Aunque la cosa está muy guardada ahora realmente. O sea, Kenko no está jugando nada mal. En cualquier momento se puede llevar. Tropet aún no tiene materiales ninguno, así que lo que tiene que hacer es no dejarle. Pero es que Tropet sabe que Foch le va a venir de cara, súper rápido. Y uff, 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 la acaba de esquivarse ahí. Muy buena por parte de Zorro. Ahora… ¿Se vuelve? Se morirá. ¿Por qué se ha vuelto? Es que no entiendo nada. Es que no entiendo este muñeco. De verdad que a Tropet le gusta hacer magia haciendo desaparecer estos del rival. Pero, oye, también se va a hacer desaparecer las suyas propias. Así que, bueno, se consigue morir. Consigue matar a Kenko. Bajando con ese backer. Parece que Kyungo no se acaba de esperar del todo. Pero es que la hipbox siempre sorprende, eh. Parece que sea cortita. Porque tú ves el sprite, ves la animación y dices, no será tan grande. Pero es que es una espada de lucinas. Es una locura. Pero es que no solo la hipbox, sino la preferencia que tiene ante casi todo. O sea, es que nunca me olvidaré el backer de Steve con diamante ganando al power dunk. No, power geyser. Power geyser de Terry. Es verdad. Nunca lo voy a olvidar. A mí ya ese día dije, vale, ese personaje no está duro. Con eso ya lo descubrí todo. Pero bueno, Kenko ahora sí que vuelve a pillar la desventaja. Está pasándolo un poquito mal. A ver si consigue que al menos Tropet no pille materiales. Que eso sí que lo está haciendo ahora bastante mejor. Porque no tiene hierro, pero bueno. Mira, pide una palanca. Y él ahora ya tiene todo. Ya está. Es que le dejas como tres segundos. Esos tres segundos son lo suficiente tiempo para que el Steve pille ya cosas suficientes interesantes. Sí, sí. Acabamos de ver. Ahora, porque ha pillado en lo justito. Ahora mismo tiene el diamante y el oro. O sea, que cuidado. No tendrá muchos materiales para empezar a poner bloques, para hacer ese juego ofensivo. Ya hemos visto como creativamente está muertísimo, obviamente. ¡O no! ¡Hostia! La buena DI por parte de Tropet. ¡Qué lástima! ¡Qué frustrante tiene que ser! Pillar esa buena kill setup y no acabar consiguiéndola. Pero ese bien lo consigue. ¡Qué bonito! Y tira a Town para motivarse. Tira a Pembi para obligarle a gastar materiales. Kenko por fin consigue aquí la voz cantante por primera vez en este set. Esta es la tercera partida. Esta es partida de set para Tropet. Y Kenko parece que poco a poco sigue adaptando. Parece que viene con los deberes hechos. Solo tenía que aplicarlo. Y poco a poco ha ido de menos a más. Ahora está dando más guerra. Y veremos qué tal va la última vida de Tropet. Porque ya sabemos que este jugador también está acostumbrado a estar entre la espada y la pared. Y conseguir remontadas, Wolfen. Sí. Pero la cosa está en que Tropet no le deja paz en ningún momento. No le deja acercarse de ninguna manera a Kenko. Y tiene que buscar acciones muy desesperadas como esa. Que se podría haber comido el Apex más. Igualmente Kenko al menos tiene esa ventaja. Ahora la venía bastante bien el jump block de antes. Pero lo dicho. No nos vengamos muy arriba. Tiene el diamante. Sabemos lo pronto que se muere el zorro. Entonces. Ah, la va a dejar. Bueno. Esto es malo. Que le deje espacio a Tropet es muy malo. Para que pueda pillar todo el material del mundo. Ahora creo que Kenko quiera time out. Ahora ya no. Dos coñas, dos coñas. Sí, sí, sí. Parece que sí. Estaba tonteando un poco en plan. ¿Qué pasa si le dejo 20 segundos? ¿Qué pasa? Estos 20 segundos. ¿Qué pasa? Y lo que pasa es que Kenko consigue atarle con SF Smash 2 a 1. Consigue poner su primer punto en el marcador. Vamos al menos a cuarta partida. Vamos a un Kenko que ha ido mejorando y adaptándose. ¡Cuidadito! ¿Quién dijo que no venían los mejores de Madrid? ¡Madre mía! ¡Qué guapo estamos viendo! Yo creo que Kenko está haciendo su día hoy. Kenko está jugando espléndido. Ahí ya te digo, lo pasó un poquito mal. Pero hoy ha resurgido. Ha ganado a Ragnar. Ha hecho el pop-off con Ragnar. Ahora le acaba de sacar una partida a Tropet. Creo que está empezando a ver un poquito cómo va el juego del Steve. Puede hacerlo. Por supuesto. Pero Tropet no se lo va a poner nada fácil. Está jugando con el temple de un culturista. Está aplicando el método Osmin. ¿Tú lo has visto? Cero sexo. Totalmente. Lo fuerte que está este hombre. Sí, sí, sí. Aquí, comiendo solo salmón, fruta y bebiendo agua. Cero toxinas. Totalmente sano. Totalmente clean. Sí, sí, sí. Y luego a Hasiches para cazar osos. Venga, vámonos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que en las montañas hay osos. Nada. No voy a decir nada. Bueno. Tropet haciéndolo bastante bien. Aunque estamos viendo cómo su rival está haciéndose cada vez más y más grande. Ahora el counterpick de Tropet es Smashville. Un escenario que la plataforma principal es más chiquitita. Y Kenko puede conseguir más espacio en el que poder presionar a este Tropet. Pero bueno, Tropet ya vemos que Steve ya sabemos que tiene un stage play. Que tiene escenarios buenos y escenarios mejores. No tiene escenarios malos malos. Aunque al tener un escenario más pequeño podría tener más oportunidades Kenko de mantener en peligro a su oponente. Sí, sí. De momento, uff. Los primeros compases de la Vardy ya están siendo muy buenos para Kenko. Intentando ya buscar el Wire que ya sabemos que mata bastante ese ataque. Sobre todo con lo que hemos visto hacerlo mucho con el Shine y luego a Wire. Que ya estaría buscando algo, eh. Cuidadito con los escudos que Tropet no para dejárselo en plan la casito todo el rato. Todo el rato muy pequeño con esas vagonetas. Pero ahora estoy viendo un Tropet un poco más perdido que no consigue entrarle ahora. Parece que Kenko ya se ha adaptado bastante. Sí, sí. Parece que Kenko está presionando a tope. Qué bonito. Mira cómo asiente con la cabeza en plan. Si, toma. Qué bien encontrado ese apes más. Ahora Tropet que todavía puede hacerle efectivamente. Le caza el final de ese lag. Qué arriesgado. Se lo estaba jugando Kenko en ese momento. Buscando un poquito más ahí de dañito. De seguir metiendo presión que es lo que le gusta a Fox. Pero cuidado que cada vez que está off stage tiene muchísimo peligro. Pero el fire del Steve es menos de frame 10, ¿verdad? Es rapidísimo. Y puede spikear. Y es que encima un muñeco como es el Fox le cuesta un montón salirse. La SDI es buena por parte de Kenko. Con chingas salirse del combo antes de estar off stage. Que ya es algo, a pesar de haber recibido mucho daño. Pero es que estamos viendo un juego en el que Kenko tiene que jugar honesto. Tiene que estar ganando porcentaje poco a poco. Y Tropet, a la que gane una de las interacciones, ya tienen peligros oponentes. Sí, ahora mismo está la cosa bastante complicada para Kenko. Ha venido Tropet. Hace el hecho de las suyas y viene el diamante. Y seguramente quizás sí que lo saca pronto ahora para ya resetear ese contador otra vez. Madre mía, cuánto daño. Un 30%. Ahí está. No, pues de momento no lo quiere aprovechar. Ahí está. Se saca la caja. Ahora sí que coge el diamante. Y, bueno, se pone una situación muy tensa para el jugador de Madrid. Sí, sí. Me están gustando mucho las trampas que hace Tropet ahora. Me están gustando mucho esos ledge traps extraños con el bloque a punto de gastarse. Con el yunque encima, básicamente te está diciendo que no puedes saltar, no puedes hacer un montón de opciones en el ledge. Y tienes que esperar y darle más tiempo al Steam. O sea, es que estamos viendo cómo conforme avanza el meta de Steam, también va avanzando cómo los jugadores se van currando más ciertas interacciones para que les dé más ventaja, para que les dé más tiempo para picar o para tener al extras más letales todavía. Y Tropet está siendo parte de ello. De momento, estamos viendo un Genko que está en una cuarta partida, en la que le está pasando bastante mal. Estaba ganando bastante porcentaje, pero estaba en un peligro. No, el doble. Pues oye, Genko ha dado muchísima guerra a Tropet al final. Le ha conseguido sacar ese game. Así que… Pasa el Steve, pasa la siguiente, pasa por Winners. Se va Genko para Losers. Y creo que hemos acabado toda la… Un saludo.